Fíjense ustedes, con miras a mantener libres los espacios destinados para el uso de los ciudadanos y que se cumpla la ley 176-07 de Dirección de Espacios Públicos, la Alcaldía de Santo Domingo Este derribó pilotillos colocados de manera ilegal en el kilómetro 7 y medio de la carretera Mella. Muchas quejas que había eso, ¿eh? Próximo a la entrada de una envasadora de gas. Así que el grito llegó hasta el cielo y hasta las autoridades cayó que han tomado esta decisión. En ese sentido, el director de Espacios Públicos, Guillermo Castro, dijo que esta empresa lo había colocado con la intención de evitar que los motoristas se suban a la acera, pero que eso obstaculiza el tránsito del peatón. Eso no es de la empresa, mi hermano.